El desarrollo clínico empieza ahora. Esta vacuna, como pronto, estará en el año 2028. Como pronto, si conseguimos toda la financiación necesaria para que este estudio sea el único que necesitamos. En este momento hay financiación que tenemos disponible para hacer el estudio en 7.000 personas, pero necesitamos financiación para hacerlo en un número mayor.